Toco, toco y cruzo, paso, cruzo, paso, toco, cruzo, eso, bien, vamos a ver otra vez, vamos a ver otra vez, derecho, derecho, tac, tac, izquierdo, tac, tac, derecho, tac, tac, y vamos, paso, cruzo, paso, toco, cruzo, derecho, uno, dos, izquierdo, uno, dos, derecho, uno, dos, y vamos, paso, cruzo, paso, toco, cruzo, derecho, tac, tac, izquierdo, tac, tac, derecho, tac, tac, cruzo, paso, cruzo, paso, toco, cruzo, vamos a terminar.